CCI, o Comunidad Cristiana Internacional, comenzó en mi sala hace varios años atrás. Pero comenzaba cada semana un grupo de nosotros, ni siquiera era una iglesia, pero éramos un grupo de líderes que se reunía, escuche muy bien, para ministrar al Señor. Nos reuníamos para adorar profundamente. Yo me acuerdo muy bien, bajamos las luces un poco y comenzamos a adorar al Señor. Asegurábamos que estuvimos adorando desde nuestro interior o desde nuestro vientre. Supimos que decía, desde su vientre fluirá ríos de agua viva. Entonces era importante que aprovechásemos de esas verdades y saber que nuestro espíritu está en medio de nosotros. Y Jesús dijo a la mujer que estaba en Juan capítulo 4, verdad, la mujer que estaba en el pozo de agua con él. Él dijo, Dios está buscando personas exactamente como tú para adorarlo en el espíritu, desde el espíritu y en la verdad. Entonces, interesantemente, verdad, que había yo entendido en aquel entonces y hasta la fecha. Muchas veces pensamos que nosotros estamos buscando a Dios, pero lo que nos damos cuenta es que Dios está buscando a nosotros. Y lo que damos cuenta es que Dios está buscando adoradores para adorarlo en el espíritu y según la verdad. O según el espíritu y en la verdad o según la verdad o en lo que es una manera explicada según las escrituras. Entonces, en aquel entonces entendíamos eso. Entonces, adorábamos, orábamos, ministrábamos al Señor. Dios fue tocado, verdad. Y es como que nuestra sala se convertía en una tremenda fuente, verdad, de agua viva que iba brotando. Muchas veces lo refiero a como una noria que está brotando, una fuente de agua. Con la presencia de Dios adorábamos y mientras que adorábamos, la noria fluía, burbujeaba. La presencia de Dios se ponía más fuerte, más fuerte, lo más que seríamos. Gente que está postrado, las manos levantadas, arrodillados, llorando, meciendo de un lado al otro por la tremenda presencia de Dios que estaba ahí en el asunto. Entonces, fue algo hermosísimo en aquel entonces y la fecha ha seguido hasta hoy. Pero lo más tremendo en aquel entonces y ahora es que éramos tocados por la mismísima presencia de Dios, verdad, por la mismísima presencia de Dios. Lo que ha sido muy claro para mí por muchos años, en el Antiguo Testamento vemos que la primera responsabilidad del sumo sacerdote era ministrar al Señor. Su segunda responsabilidad era ministrar al pueblo. Entonces, yo había entendido ya por mucho tiempo que mi responsabilidad primeramente era ministrar al Señor. Y yo siempre he buscado dirigir nuestra iglesia en este rumbo donde el enfoque es tocar al Señor, ministrar al Señor, adorarlo en el espíritu y en la verdad. Entonces, pero el pueblo no es primero. Exacto. Dios es primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas sus emociones, con toda tu fuerza. Y después los demás como a sí mismo. Entonces, pero estoy buscando que comprendas el ambiente en aquel entonces que estaba en nuestra sala, ministrando al Señor y después ministrando al pueblo. Entonces, cuando el pueblo está bien impactado, los demás están impactados también. Entonces, era algo con un impacto sobrenatural al pueblo. Y en este contexto, verdad, está el llamamiento yo considero principal de mi vida, cual es Marcos 3, 13. En Marcos 3, 13, Jesús está hablando y había estado orando. Y ahora, después de orar, llama a los discípulos, a él, a él mismo, los que él quiso. Llamó a él, a los que él quiso. Cuando este versículo fue avivado, verdad, o iluminado por el Espíritu Santo, hecho reina para mí, yo estuve en el hospital. Había estado en un choque entre dos camiones tipo escolar y casi había perdido mi pierna izquierda. Entonces, en este contexto, estoy leyendo este versículo porque era cristiano cuando sucedió y, pues, aunque estuve en el hospital, pues, seguía leyendo mi Biblia. Entonces, en este contexto, el Espíritu avivifique, haga rema, se hace rema a mí este versículo que dice, Jesús llamó a él los que él quiso. Entonces, de repente, me di cuenta que Dios me estaba llamando a él mismo. Jesús me quería y él llamaba a él los que él quería. Entonces, me sentí tan tremendo porque yo me di cuenta que Jesús estaba diciendo bien la palabra de Dios que me estaba llamando a su persona, a su presencia, de unirme en este sentido de que, de estar, y dice ahí el frase, para estar con él. Después, habla de consecuencias, pero las consecuencias es la consecuencia, precisamente, de estar con él. Pero no me estaba hablando tanto de las consecuencias, aunque cuando leí posteriormente, sabía que era parte del paquete, no solo para mí, pero para cualquier que respondiese de esta manera. Pero me impactó tanto. Él llamó a sí los que él quiso, subrayando, me quiso. Dos, me llamó a él. Entonces, quedé bien empatado. Mientras que estoy leyendo, el frase siguiente dice, ellos vinieron a él. Entonces, me doy cuenta que no es suficiente que me doy, que entendiese que él estaba llamándome a estar con él. Pero aparte de esto, él estaba insistiendo que contestase. Estaba diciendo, él llamó a él los que él quiso, pero ellos vinieron. Y de repente, esta segunda frase comenzaba en un sentido simbólico, tener parte técnica alrededor de ello, en el sentido de que estaba causando que saliera la verdad de este versículo. Y estaba diciendo que yo tenía que tomar una decisión. Iré, responderé, vendré o me quedaré a, digamos, no distanciado, pero no con esta misma respuesta que él estaba anticipando. Entonces, me acuerdo muy bien. Parece que levanté mi mano en la cama, ¿verdad? Y dije, yo voy a ti. Yo voy a ti. Y eso era algo que me ayudó en el principio, porque me di cuenta que mi llamamiento no era un llamamiento de predicar, de ser misionero, de aquello ni de ello. Pero me di cuenta que mi llamamiento era estar con el Señor y conocerlo. Y la verdad, esta es la razón que yo me metí en el cristianismo. Realmente yo fui creado en una iglesia religiosa, pero el aspecto de conocer Dios, y como dijo uno de los grandes credos, conocer y ser conocido, disfrutar y ser disfrutado, no estaba en mi pizarro de entendimiento, digamos. Entonces, y me impactó mucho que pudiera conocerlo. Entonces, si esta era la razón que yo respondí al Señor en el primer lugar, es que quería conocer Dios. Quería tener una relación con Dios. Y como muchos de ustedes saben, he escrito un libro que se llama La Vida Eterna. La Vida Eterna es una relación, es una relación, es una relación con Dios. La consecuencia de la relación es la vida eterna. Exacto. Entonces, me impactó mucho esto y me di cuenta que por la relación, por, digamos, la amistad, lo demás iba sucediendo posteriormente. Pero en ese momento yo tenía que decir, sí, voy contigo. Y lo hice. Y cómo he gozado solo estar en esto. Y eso era muy importante porque yo creo que este enfoque de, como la primera responsabilidad del sacerdote, es ministrar al Señor, o mi vida personal con Él, no lo que hago, mi vida personal con Él. Ahora, y la verdad es, este es una rima o esta es una palabra viva para todo el mundo. Su primera responsabilidad es su relación y cuidar esta relación con Dios mismo. Este es superior de todo, ¿verdad? Y la misma cosa que me sucedió conmigo es todo lo que ha sucedido en la vida mía y de fondo, todo lo que ha sucedido en y a través de nuestros equipos, ¿verdad? Ha sido por este enfoque primeramente al Señor y ministrar a Él. ¡Exacto! Entonces, glorioso, entonces, seguimos en esta tremenda noria, despertándolo o en el sentido cediendo a su tremenda presencia. En ocasiones vino Mark Witt una vez, por ejemplo, y estaba ahí en la casa, estaba en la casa, y estábamos adorando al Señor y ministrando al Señor, y Dios siempre ha sido muy fiel, porque lo que sucede muchas veces es lo que dice en Salmo 22, versículo 3, Dios habita las alabanzas de su pueblo. Entonces, aunque éramos un grupo pequeño, ¿qué es lo que dice la Escritura? Donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Entonces, aunque el grupo era pequeño, en ocasiones era 10, quizá 15, 20, en ocasiones 30, quizá, pero el enfoque era ministrar al Señor, adorar a Dios, pero sabiendo que en esa adoración, Salmo 22, 3, dice Dios habita, Dios habita en la adoración, la alabanza de su pueblo. Y la frase literalmente quiere decir, Dios toma una silla y se siente en medio de esta tremenda adoración. Entonces, y cuando el rey, cualquier rey que está en su trono, porque cualquier silla donde se siente Dios es un trono, entonces cualquier rey cuando está en su trono, lo obvio es que comienza a reinar. Y lo que vimos y aprendimos en estos días es con este ambiente tan fuerte, tan agresivo, tan emocional. Pudiese meter aquí a Juan capítulo 12, donde está esta mujer con su caja de alabastro, su perfume de alabastro, que costaba tanto. Entonces, pero ella está, entra donde está Jesús, está adorando agresivísimo, está llorando, está llorando tanto que puede lavar sus pies con su cabello. Y en este contexto es una adoración tan agresiva que muchos en la casa están sintiendo incómodo. Y después cuando comienza a romper el frasco, pues aún más están incómodos, ¿verdad? Porque ahora no solo es el ambiente que estamos estorbando, ¿verdad? Son valores que están estorbando en el sentido de avaricia y cosas así. Pero en este ambiente, si me explico, ella está tocando. Entonces, cuando los discípulos, Judas y los demás, comienzan a criticar, la crítica va corriendo. Comienza Judas, pero después los demás están criticando y diciendo lo mismo, tanto que atrae la atención de Jesús hacia ellos porque está escuchando sus críticas. Entonces, en eso Jesús dijo, suéltala, déjala, porque lo que ella está haciendo, ella está haciendo algo muy bueno a mí. Y dijo, y donde quiere que este evangelio, estas buenas noticias, este mensaje, esté predicado, yo quiero que esta mujer sea recordado. Entonces, hay muchas implicaciones por lo que está diciendo. La primera cosa que él está diciendo es, lo que está haciendo esta mujer me está impactando, me está ministrando, me está afectando. Ahora, wow, ¿quién hubiera pensado que mi adoración, quién hubiera pensado que mi alabanza, quién hubiera pensado que mi expresión pudiese decir agresiva o con mucho ánimo, ánimo en amar a Dios, ánimo en adorar a Dios, está teniendo un afecto. Pero obviamente eso es lo que Jesús está diciendo, está teniendo un afecto. Entonces, y donde quiere que este evangelio esté predicado, yo quiero que esta mujer sea recordado. Ahora, hay mucho simbolismo en esto porque muchas veces en la Biblia, la mujer que simboliza la iglesia. Entonces, él está diciendo, no solo quiero que esta mujer y su adoración, hagamos la aplicación, que la iglesia y este tipo de adoración sea recordada. ¡Wow! ¡Muy, muy impactante! Pero la última cosa que siempre me gusta tocar aquí cuando estamos platicando de este capítulo, es lo que dice Jesús, dice, y ella me ha ungido por el día de mi sepultura. En ese momento es ocho días antes que Jesús será crucificado. Aquí están los discípulos que han estado en la escuela bíblica por tres años y pico, y ellos, pues, hasta que Jesús les ha dicho por lo menos dos veces claramente qué va a suceder, no agarraron la onda, malinterpretaron totalmente, pero aquí está esta mujer que sabe lo que va a suceder en el futuro. ¿Por qué ella sabe? Porque ella es una adoradora, hermano. Ella es una adoradora. Entonces, y este es donde comenzamos a ver las dimensiones. Cuando Dios se siente en medio del ambiente, cuando estamos adorando, cosas comienzan a suceder, ¿verdad? Él comienza a gobernar, ver los dones del Espíritu Santo. Dice en Hebreos 2, 4, que Él comienza a gobernar o Él comienza a testificar a través de señales, prodigios y milagros y los nueve dones del Espíritu Santo. Entonces, lo que era algo sencillo en nuestra sala, ¿verdad? De repente convertía en algo increíblemente sobrenatural porque todos tenían un corazón de adorar. Todos tenían un corazón para ministrar. Así es. Entonces, yo creo que, espero que este te está ayudando. Necesito parar aquí, ¿verdad? Pero seguiremos porque la noria en medio de nuestras vidas ha sido, y este se repite en la Biblia en la próxima sesión, volveremos a platicar de norias un poco, pero me interesa mucho, ¿verdad? que comienzas a ver cómo inició. Entonces, el Espíritu Santo, en estos momentos de adoración, comenzaba a hablar, comenzaba a decir, nosotros habíamos entendido que nosotros, Él habitaba en nosotros, entonces sí comenzaba a salir palabras, visiones y cosas así, hasta que tomábamos notas en ocasiones. Yo todavía me acuerdo de un sueño que Dios me dio en aquel entonces que afirmaba cuándo debe de comenzar aquí la obra. Pero todo eso, lo que nos ha sucedido, las escuelas, las varias iglesias, los lugares de enfoque en varias partes del mundo, esto es como comenzó. Entonces, me gustaría que preste mucha atención mientras que estoy platicando en estos videos y que ayuda a entender los pasos comunes por una multiplicación, por una vida basada en sencillez, pero lo sobrenatural sigue brotando, brotando y brotando. Yo soy Richard Hayes, ¿verdad? y este es mi canal de YouTube y otras cosas. Puedes inscribir, por favor, pones en su buscador, Google, su buscador, YouTube, diagonal, después Dr. Richard Hayes enseguida, ¿verdad? y inscríbete para que escuches o que yo puedo llegar con todo lo que estamos compartiendo en este sentido. Bendiciones, les amo, qué gusto es para mí poder compartir estas cosas. Hasta luego. ¡Gracias!